Música Y no me lleves tú, canallao Y que yo nunca me he pasado Y me he pasado de la raya Que yo no tengo maquina Y porque la he vestido Y con el dinero Y se comprometió Que yo no tengo maquina Y porque la he vestido Y con el dinero Y se comprometió Y que yo no tengo maquina 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 Y que yo no tengo maquina